Vamos a ver chavales, es que no sabéis, es una broma, eso es algo sin maldad, claro, como Adrián que no estudia pero lo hace sin maldad, no es por nada, no es por joder a la gente ni nada, no estudia, para qué, te has enterado de lo que es la maldad, bueno, el arte se entera ya lo que es, a ver, el arte no, Adrián que es el arte, para que una función sea continua en un punto, tiene que el límite por la izquierda de la función coincidir con el valor de la función en ese punto y coincidir con el límite por la derecha, entonces hay que hacer las tres cosas y ver que son iguales, ¿eh Adrián? No, no, que cuando vaya a buscar un trabajo, que qué vas a decir, para que te den el trabajo, que qué voy a decir, yo qué sé, claro, lo tendrá que decir, ¿no? Estará en una entrevista, llevarás tu currículum, bueno, tu currículum que será una espiritu así, ¿no? ¿Qué has hecho? No, claro, yo lo digo de casas neos, pero tú luego vas a tener que, o sea, la vida real es así, ¿vale? Ahora mismo, de aquí, ¿quién tiene un currículum más del que mí? Esto, yo. Entonces van a ver y van a decir, ¿este qué es? ¿Inglés? ¿Esto, no? No, ¿informática? No. Pero inglés no, inglés que él quiere, que tenga la carrera de inglés. No, pero yo sé inglés y no tengo la carrera. ¿Tú cuánto años tienes? Pero vamos a ver, así es con tu edad, sabéis inglés, o sea, que era un poco, sabéis inglés al nivel que lo daba, igual que éste, ahora. Pero yo sabéis un poquito más que Alfonso, porque yo me dedicaba a cantar ya. Pero Alfonso se vaya a donde, pero no. Ya sabes, 20 kilos más y me da la letra. Se vaya a donde, y cuando venga, solo tengo que hablar en inglés, a ver si sabes de verdad. A mí habrá, ¿no? Que va a ser que no. Sí, 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 bueno, por supuesto. Obedaos por la izquierda. A ver, que yo lo digo en serio, que tú vas a buscar, vas a tener que trabajar. Ya. Y vas a tener que llevar un currículo. Ya. Y te van a contratar según las cosas que hayas hecho. O te olvides. Pero mira el ejercicio aquí y después de la tarde ahí me ubica esto. Es importante, es importante. Es igual el chufre que tengas. Ah, que tú vas a ir por el chufre. Claro. Ah, ¿dónde? A donde también está. Si no lo sabe, pues entonces, si no lo sabe mal, lo que lo supiera. 2 por la izquierda es aquí. ¿Por qué? Porque esta función es así. En el 2, a la izquierda del 2 vale 2x. En la derecha del 2 vale 5 más 2. Entonces, si quiero hacer el límite por la izquierda, tengo que sustituir el 2 aquí. 2 por 2. 4. Entonces el límite por la izquierda vale 4. Y por la derecha, no tengo que sustituir aquí. 2 más 2. 4. Y además, f de 2, ¿dónde lo sustituyo? ¿Aquí o aquí? Aquí. Porque es donde está el igual. Y como los 3 son iguales, puedo decir que es continua en x igual a 2. ¿Hay que hacer todo esto? Sí. Si no lo hace, mal hecho. Yo te suspendo. Es lo mismo que...